¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Un demonio y un ángel veo sentados como amigos Y en medio yo estoy, no sé a quién tengo que enfrentar Destruirme a mí mismo, destruir todas las cosas En mi oído están, no me dejan nunca descansar Pienso cuál será la mejor respuesta Máscaras de ángeles, cubren los demonios que hay en mí Me hablan y me dicen que, debo decidir Por el bien y la bondad, todo el mal me piden destruir Esperando siempre estar un mundo feliz Un demonio y un ángel veo sentados como amigos Y en medio yo estoy, no sé a quién tengo que aceptar Mira el mundo destruido, me susurran al oído Todo el tiempo están, no me dejan nunca descansar No hay respuesta correcta, no hay salida Ángeles con máscaras Ángeles con máscaras Máscaras de ángeles con máscaras El mal y la justicia tienen una misma arma Me dicen que disparé, esa es la respuesta correcta ¿Quién es el demonio? ¿Quién es el demonio? ¿Y quién te manipula? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Demonios y ángeles? ¿Quién es ángeles? ¿Quién es ángeles alguna vez? No existe ni el bien ni el mal Tampoco separación El verbo ganar jamás A nadie nos beneficiará Solo trae tristeza Y gran pesar La, 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 la La, 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 oh ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la que no debe ser? La, 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 la La, 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 oh No podré jamás hallar La verdad es un solo pelear Un demonio y un ángel Dios sentados o no amigos En medio ya estoy No sé a quién tengo que aprobar